En el Norte Paseño, los casos de dengue se incrementaron a 270. Se ha podido ya hablar con el CEDES, con el director, y hoy justamente tenemos la reunión con el hermano gobernador también, para poder coordinar una intervención inmediata y hacer de que de alguna u otra manera se pueda eliminar el tema de los criaderos. Está subiendo en Guanay específicamente, Mapiri, Teoponte, Tipuani, hablamos de Palos Blancos, todo lo que es el norte de La Paz. Hay más deportes de picaduras de mosco y por hecho el dengue. Entonces esto es algo que nos preocupa a nosotros como autoridad. En el Norte Paseño, el número de casos de dengue que se registran al momento es de 270, que si bien significa un porcentaje bajo en relación a la población que vive en ese sector del departamento. La situación de lluvias, crecida de ríos y por consecuencia la formación de charcos hace que existe el peligro constante de que los casos suban, lo que motiva a autoridades y representantes legislativos a buscar la intervención de todos los estamentos del Estado para activar medidas.